¡Hola! ¿Cómo están? Un placer. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes? Somos amigas. No, pero ¿ustedes? Yo. ¿Quién de las dos? Jocelyn. ¿Jocelyn y ustedes? Julieta Spinoza. Julieta, Chacalito, váyase de aquí, por favor. No es que haya parcialidad, pero no voy a permitir que el jurado les diga nada malo. No, ¿me entienden? ¿Desde cuánto tiempo tienen bailando? Aproximadamente tres años. ¿Tres años siempre juntas? Bueno, sí, juntas. ¿Quieren dedicarle esta ocasión a alguien? Sí, a Juan Carlos y su rumba flamenca. Ah, imagínese usted. ¿Y a quién quiere dedicárselo usted? Ah, también a Juan Carlos y su rumba flamenca. Por eso estamos juntas haciéndolo. Gracias. Ah, ok. Y yo también quiero dedicárselo a Juan Carlos y su rumba flamenca. Soy un incomprendido. Su tiempo empieza con el reloj de arena. La rumba flamenca. Es 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 la rumba flamenca. La que todos quieren bailar 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 ¡Tiempo! Muy bien, señoritas, muy bien Mucho arte, mucha elegancia Vamos a pararnos cada uno, por favor, en un punto Ahí están Imagínate tú, Juan Carlos, su rumba flamenca Recuerdo cuando Fedra era la protagonista De la rumba flamenca, ¿cierto? Y se presentó en muchas oportunidades, ¿a qué? Con unas maraquitas y unas cosas, ¿no? Yo lo recuerdo Bueno, no, me lo contaron, yo estaba muy pequeño Chacalito, ¿qué le pasa? Mire, usted quiere parecer Una especie de bailarín Pero lo que parece es como un karateka Haciendo algo raro, no sé Parece una tortuga ninja, usted ¿Ah? Sí, se enamoró, cualquiera Vamos, Chacalito Ahora sé que es tener una rumba flamenca en el corazón Siento una rumba en todo el cuerpo ¡Ay, Chacal! Cuidado con el desorden, Chacal, en el cuerpo Ahora, doña Gubercinda Este... ¿qué puedo decir? Realmente estoy impactada Bella las dos Fabulosos los trajes Bella la coreografía Este... Ya no tengo palabras De verdad, muchachas Yo las felicito Y sigan trabajando Porque lo hacen muy bien Gracias Y ahora... Don Francisco ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué pasa, Marley? Tenía tiempo que no la miraba así, doña Gomesina Ay, Dios mío, bendito Usted me inspira tantas cosas preciosas en la vida Que ni usted ni se imagina Las riquezas que usted podría tener Con tan solo darme un beso ¡Qué asco! Síganme, Francisco, con las muchachas Ok, señorita Me pareció estupendamente bien Como bailaron esa rumba merenguera Muy buena Un buen ritmo, merenguero Este... Esa parte de la tambora Donde canta Johnny Ventura Me encantó muchísimo a mí ¿De qué está hablando usted? ¿Cómo? Yo decía tantas cosas Y usted no estaba aquí Por lo que me di cuenta ¿De qué está hablando usted, señor? No, era rumba flamenca Fue que estaban bailando, ¿no? Oiga, le hicieron muy bien Me encantó muy bien el colorido Las meñaderas Todas esas cosas Maravillosamente perfectas Dios los bendiga Gracias Y si quiere comprarse un carro Pues vaya, búsquese el dinero y compre Eh... ¿Una sola va a caer? Oh, oh Las dos Los zapatos Por su seguridad Los zapatos Por su seguridad Ahí están Caramba, pero qué muchachos tan diligentes estos, ¿ah? Sí, lástima que sean tan zarados Esos son de cuerdita, ¿oíste? Que saca el palito del huequito Ajá, muy bien ¿Listo? Perfecto El jurado vota Cuatro, tres, dos, uno Y... ¡Se salvaron! Era de esperanza, felicidades Solo minutos y estamos de vuelta con más Hasta el precipicio Es la rumba del tracatra La rumba del tracatra Se 363 Está bajaron La rumba del tracatra La rumba del tracatra Finalmente Se 131 La rumba del tracatra